Hola amiguitos, buenas tardes, día sábado. No los quiero cansar, yo antes hacía videos bastante seguidos. Ahora yo comparto videos con mucha gente. Les advierto que este video me lo van a quitar, estoy casi, casi, casi segura que me lo van a quitar en un 98%. Me lo van a quitar. ¿Por qué? Porque voy a dar información. Yo voy a dejar ya de G-TikTok sin, a ver, les cuento, dejé G-TikTok con desactivaciones porque eso va a ser una, va a ser algo muy grande para mí. Igual a gente de alrededor de, digamos, de mi barrio, cuando estos delincuentes se vayan porque se van a tener que ir. Ellos creen que se van a quedar hasta el 2015, pero están equivocados como, mira, iba a decir una obscenidad, pero están muy equivocados. Ya. Chiquillos, les voy a leer, acá lo anoté, les voy a leer en forma manual, lo acabo de hacer, porque en una de esas no me lo quitan, pero yo creo que me lo van a quitar y ojalá que haya harta gente mirando. Bueno, la gente de Twitter, yo no sé qué le pasa, también lo voy a dejar de lado, yo antes saludaba, tengo bastantes seguidores y bastante gente que va a votar en contra. A mí me da una mierda que lo lean o no lo lean. Yo no tengo ganas de leerlo, a lo mejor si lo leo, lo leo de, pa' ver la mierda que es nomás, po'. Pero yo no me voy a ir, yo no me voy a ir a votar a favor, porque es una trampa, le tienen terror a Jadwee porque habló de una asamblea constitucional. Bueno, les voy a leer, que es una cuestión así cuadrá azul, se las voy a leer, por favor, tomen atención, no me estén mirando la cara ni una weá, porque... Yo ayer me enojé, les voy a decir, lo más importante para mí es este canal, se los puedo jurar, son ustedes los encuentros sumamente más inteligentes que en Twitter. Me dan lo mismo que alguien de Twitter ve a esta weá, me da lo mismo, a muchos les da lo mismo de todo, a mí también me da lo mismo. Ya, les voy a contar, uno, hagan cuenta que es una cuestión azul, la van a ver en todos lados, escuchen, la voy a hacer rapidita. Propuesta de nueva constitución, ojo, propuesta, una bandera chilenita abajo. Uno, suena maravilloso, es un sueño, y esta es la trampa, po'. No, lo han hecho en ningún gobierno, lo van a venir a decir ahora, entonces los huevones dicen, ¡ay, está peligrosa la cosa, yo voto a favor! Y están todos, o sea, medio Twitter y medio huevonaje está votando a favor, porque son débiles de amor por la patria y por ellos mismos, así nomás. Ya, dice, primero, expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales, bonito, po', uno. Dos, no más pagos de contribuciones, maravilloso, po'. Ya, tres, fondo de pensiones, inexpropiable, ¿de pensiones será? Sí, claro, sí, sí, fondo de pensiones inexpropiable, eso es, pues, ya, que no se puede expropiar, supongo yo, ya. Ya, la cuatro, derecho, lindo, lindo, bonita la propuesta, derecho preferente de los, puta, no me entiendo la letra, derecho preferente de los padres para educar a sus hijos, o sea, no a Jessy, somos hueones nosotros, seguro. Ya, cinco, se crea la defensa hacia las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas en este baile? Los delincuentes, pues, ya, pero se crea, claro, se crea, no especifica. Te puedo decir algo. Seis, cosa más linda. Libre salud a elegir público o privado. Esa es la propuesta para que la gente vote a favor. Propuesta. Yo ayer le expliqué qué es lo que es una propuesta. La propuesta se va entre los dedos. Te propongo machimonia, el otro día queda la cagá, quedó todo en nada, te propongo, vamos a un viaje. Propuesta. La propuesta queda en nada en cualquier momento. Las enmiendas que están haciendo los consejeros republicanos, ellos no mandan, tienen que pasar bajo la supervisión y bajo la aceptación de los congresistas. No van a entender, perdón, pero cómo no van a entender hueones en Twitter, hueones, no sé si serán educados o ahuegonados. Cuarenta mil, noventa mil, ciento cincuenta mil, yo mi voto es a favor. Bueno, hoy día apenas los saludé. Hay mucha gente que me sigue en mi, en mi fuero de patriota. Yo voy en contra. A él si leo de copuchenta la mierda. Me escucharon lo que les dije, me escucharon, véanlo varias veces, porque este video más que seguro que me lo quitan. Ya, yo ahora miren para que vean, yo ando trabajando, ando haciendo cosas de trabajo particular y todo, y yo estoy aquí. Estoy con un té con leche, hueón, capaz que ese sea mi almuerzo, no sé. Ya, yo le voy a dar prioridad a nuestro canal. Nosotros nos tenemos que juntar con gente con buenas vibras, gente patriota. Yo les pido, de verdad, hay una conexión muy bonita de una persona que es muy buena del alma, que se llama, tiene un alma muy bonita, su alma es muy, y aparte que ella, bueno, es todo lo contrario de mí, pues, chiquillos, nos llevamos súper bien. Se llama Plumita Blanca, la Plumita Blanca. Ella ve el tarot y ella ve tranquilamente, oye, de repente por mil pesos, por este, le quitan el, creo que le dan el 20%. Ella es chilena, casada con un carabinero jubilado. Yo veo que ella hace más que cualquier hueón de acá, aquí en Chile. Ella, por ejemplo, cuando a mí me tratan de defender en los chats, se agarran acá. Yo lo bloqueo nomás, pues, si no tengo ni un empacho. Si al que no le gustó el garabato que dije, hueón, con mayor razón se vaya a la cresta. Si yo dije cresta, se vaya a la súper cresta. Ya, si a mí no me interesa esa hueá. Lo que pasa es que la Plumita es súper señorita, ella es conciliadora, es un ángel. Bueno, para mí la Plumita es un ángel. Y yo estoy tratando de conseguir con una persona de mucha confianza, Dios mío, porque cuando yo quiero algo lo consigo, aunque me demore. Pero voy a tratar que me haga pantalla dividida, ¿me entendí? ¿O me entienden? Pantalla dividida con un enlace para poder conversar con ella pronto, en una semana y media. Y con uno de ustedes que me haga un enlace como cresta va a ser tan difícil. Con el computador, yo ahora estoy en el celular. Chiquillos, no duden que yo los quiero. Yo tengo mucho apoyo de ustedes. Estamos en 24.100 y tanto. Ya vamos a llegar a los 25, no sé si llegamos. Les quiero pedir un favor muy grande. Nos tenemos, no podemos ser egoístas. Ayudémonos entre patriotas. A mí el canal que más me gusta, primero voy a recomendar dos. El canal, por favor, no solamente den like, suscríbanse al canal de Pluma Tarot. Es Plumita Blanca. Les va a encantar. Yo estoy con ella en la semana porque me relajo yo así. Ah, digo yo, esta que es simpática. Digo yo, y esta otra güeyona que quiere por 500 pesos. O sea, yo me entretengo. Y todos saben. Yo me entretengo. Claro que yo ahí no meto las patas porque no es mi canal. Yo ahí me muerdo la lengua. Todos saben que la lengua me la muerdo. Pero bueno, todo sea por el patriotismo. Ya, por favor, se los pido de corazón. Y el otro canal que es muy bueno. Es muy bueno. A mí no, aquí en este caso a mí no me interesa que monetice. Ojalá que la ayuden. Porque ella ayuda a mucha gente. A mucha gente. Incluso hay gente que tiene problemas que le van a embargar la casa. Y mismo aparece un abogado. Hay otra señora que el marido se le fue sin nombre. Porque le pidió la plata y se le fue de la casa. Y todos nos fuimos contra el weón. No le dejo un peso. Y la weá. Nada, chau, pescado. Es una cosa muy, muy lindo. El canal de Blumita Blanca Taroto. Vayan para allá y suscríbanse. Ese canal tiene que subir. Porque se lo merece. Ahora, suscríbanse conmigo también. Denme el like. Porque a mí me pasan bastantes cosas. Yo no sé por qué me pasan. Será porque no sé. Pero yo les cuento. Por ejemplo, el otro día les conté lo que me pasó en la mara militar. Weón, casi me agarré con una vieja. Weón, casi de combo. Weón, casi. O sea, un combo y le saco la placa. Weón, me llevan presa. No, fue increíble. Está en uno de los videos. Bueno. Ya les leí el asunto. Se ve re bonito, po. Entonces están con la olla hirviendo los hueones, po. Están en contra. Yo soy patriota. En los videos. En las cuentas. Y aquí están las hueas, po. Aquí se las voy a leer desordenadas. No pagar contribuciones. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos. O sea, no hay ese. Tienen derecho a preferir, ya sea privada o pública. Mentira. Los fondos de pensiones inexpropiables. Expulsión inmediata de todos los inmigrantes. Váyanse la mierda a esta hueá. Es mentira. Es una propuesta. Tiene que pasar por el grupo de congresistas. Ya. Este video me lo van a quitar porque estoy hablando a estas hueás. Si no me lo quitan, maravilloso veanlo varias veces. Porque cuando yo pongo un cartel, me lo quitan de inmediato. Ya. Entonces, vean. Ojalá que me hayan escuchado, puta. Véanmelo de nuevo para que escuchen las hueas. Aquí en estos bubildes papeles, weón. Hay que arreglársela porque está la ley. Ahí está la ley de la famosa Camila. Y, por ejemplo, Lily Martin en TikTok quiere ayudar a un carabinero. Ay, 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 si pone el teléfono. Se lo quitan. Quitan las cuentas. Entonces, yo me las arreglo así. Les doy un gran beso. Mañana hacemos el chat a las 7 y cuarto. Yo creo que en unos 15 días más vamos a poder estar en contacto. De poder tener cámara dividida que suba la plumita y que suba uno de ustedes. Y el otro canal que quiero recomendar es, creo que es César. O no sé, pero sin censura. ¿Será César? César sin censura. Un cabro, pero súper, súper que nos representa mucho. A ver, voy a decir lo que yo pienso. No es necesidad que piensen ustedes. Amarillo, ¿cómo es la mujer? Paralelo. Chintichén. Medio amarillito el caballero. Aprendió. Porque antes lo único que les interesa es monetizar. Creo que la plumita tiene que hacerlo porque se lo merece. Porque te contra merece. Tiene una voluntad de oro. Ah, es tremendo. Se saca la misma mierda. Trabaja, va, viene. Los días sábado y domingo tiene otro canal donde es maravilloso. Bueno, hay todos los juguedones. Ah, yo voy a hacer una charla. Vayan por flow, por flow, por no sé dónde es sucia. Váyanse a la mierda. Yo no monetizo porque yo no tengo ninguna gracia para monetizar solamente el amor con ustedes. Es decir, conversar con cada uno de ustedes que entra a mi canal. Esa podría ser mi gracia. Pero otra no tengo. No sé sacar carta, no sé cantar, no sé bailarles para ustedes, no sé. Pero voy a todas las marchas habidas y por haberme las arreglo, me meto y todos me los pueden ver. Y ahí yo no, nadie puede negar que yo soy una patriota de verdad y voy en contra. La gente en Twitter y en muchas partes están periviendo con esta propuesta que no tiene, que no ha sido aprobada. Ayer casi se me cayó el pelo, salí sin pintura. Ahora estoy un poquito pintada, qué sé yo. Ayer salía en un video sin pintura, guau, me iba a costar. Y le dije, señora, me dijo Rosarito, me dijo una señora amorosa, señor. Ay, están aprobando las cosas, señora, por favor. Le hice casi el video para ella. No están aprobando ni una weá. Esto en aprobar se demoran años, por favor, entiendan. Nos juntamos mañana. Ya. Y suscríbanse en el canal. Den Blumita, tarot. Den like y al chiquillo este, César Sin Censura, creo que se llama. César, no sé. Ya, un besito y sigo con lo mío porque el día avanza, ya. Los quiero mucho. ¿Y qué les puedo decir? No nos dejemos engañar. Ay, entonces, pero son miles que van a votar a favor en Twitter, weón. Es tanto que yo hoy día saludé sin monos, sin ni una weá. Y no me voy a meter, weón. Hasta le voy a dar súper importancia a mi gente, nuestro canal. Eso, porque ustedes para mí son vida, son por qué luchar. Aquí mostrarle en el norte, en el sur, las marchas y cómo vamos avanzando. Esa es la cosa. No tengo nada que estar molestando yo a otros weones que van por, por, como sea, el lápiz nos va a decir. Ya, y si hay alguno que se está pensando en cambiar a, a, cómo es la weá, en contra y a favor, a favor. Si hay alguno, sea sincero, diga aquí. Sí, yo no, nosotros no es un canal de debate. No es canal de debate. Pero lo puede decir, algo le diremos y que se retire. Porque estamos en la misma todos los que estamos ahí. No estamos para más hacer rabia. Estamos todos estresados, cansados, emputecidos, con angustia, mucho con mala salud. Entonces, si el que está por otro lado, ve donde explique la weá y se retira. Ya, porque así es la weá. Las reglas del canal, como dice la rubita. Las reglas del canal, esa es la weá. Ya. Chao, corazones, y nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao.